Hola a todos, bienvenidos al canal, estamos de nuevo en Cities Skylines, estamos en Amazonas, la ciudad que empezamos en directo hace una semana pasada, creo que fue. Bueno, ya he instalado los mods que faltaban, por cierto, en Anarchy tengo dos mods, tengo la versión 2 y la versión 1, tengo que deshabilitar la versión 1 porque si no me aparece en doble. Y vamos a seguir con esta ciudad, a ver, recapitulando, tenemos acá la zona residencial y la zona industrial que después apenas se me desbloqueé, vamos a ponerle una especialización de agraria, porque esto lo podemos usar para campo y acá tenemos la especialización de bosque, madrera. Y por acá yo creo que vamos a poner más casas, más que nada por el hecho de que no tengo mucho para expandirme, podría poner más casas por acá me parece, aunque no sé yo porque si no, no quiero sobresaturar esta rotonda. Así que en principio no estoy seguro de cómo voy a hacer esto, porque si quiero poner esta zona para que sea toda zona de trabajo, voy a tener que ingeniármelas un poco, porque claro, este río me está jodiendo un poquito las pelotas. Tendría que hacer un puente y hacer todo esto de casas, me parece que sería lo más correcto, creo yo, por lo menos. Y acá tenemos una conexión ferroviaria y un par de... de esto de autopista, así que yo creo que sí, vamos a tratar de hacer una pequeña zona residencial por acá. A mí me gustaría que bordiera toda la costa, vamos a hacer que ocupe todo esto. Todo esto va a ser residencial me parece, así que se van a ir a trabajar por acá, van a cruzar un par de puentes, seguro que vamos a poner dos, uno por acá y otro por acá. Y tendré que hacer otro por acá para los autos normales, ya que esto... No quiero que haya tráfico de autos de personas normales que van a sus casas por acá, sino que vaya, no sé, por acá un puente central que solo puedan ir ellos. Y demás, así que, bueno, esto lo estoy diciendo sobre la marcha, así que no sé cómo va a quedar realmente, pero vamos a trabajar en esto. Vamos a dejar un poco de espacio. No lo vamos a hacer bien sobre la costa por el tema de los... ¿Cómo se llama? De esto que quiero hacer de los puentes. Yo creo que esto es una distancia prudencial. Vamos a poner, por ejemplo, así, ahí. Y acá sí, yo creo que le podría poner una... Una línea costera. Esto es lo que podría hacer, aunque no tengo ahora, no lo tengo, y lo que hago todavía es un... Esto es como si fuera un muelle, una costanera, que como hicimos en el Empanque City 2, que empan de escarce. Muy bien. Voy a empezar delimitando una pequeña zona. Voy a dejar esto de tierra, de momento. No quiero poner todo lleno de casas por ahora, por el tema de que no se van a ocupar todas. O sea, no tenemos tanta demanda... Residencial, apenas empezó la ciudad, no... Es prácticamente nueva, es un pequeño bebé. Así que vamos a subir unas pequeñas... Unas pequeñas carreteras. Y vamos a ir por ejemplo para acá. Y vamos a hacer otra. Yo creo que puede quedar interesante. Y por qué no, vamos a hacer una que no tenga... que termine ahí por ejemplo No hace falta que todas conecten sí o sí Y vamos a hacer unas pequeñas interconexiones yo creo Y otra, por ejemplo, acá Ahí Otra por acá Que sí, también hay que ver por acá Creo que puede estar interesante este... esto Me gustaría por ejemplo esto que sea una ruta grande O sea, una de carga que pueda aguantar bastante tráfico Pero vamos a empezar de a poquito Yo creo que con una doble, de doble sentido Ah, ok, no tengo suficiente dinero Bueno, vamos a aumentar la velocidad de juego Porque necesito hacer un puente Vamos a ir pintando esto Todo esto van a ser zonas residenciales Que por lo que veo se empiezan a construir Pero no van a tener servicio No pueden ingresar a la zona Tampoco Ahí empiezan a pedir Servicios Vamos a tener que tirar de agua Y de electricidad Cuando tenga dinero Esto es la parte mala Tener que empezar a esperar a tener los ingresos Daré un poquito más Y ahora tengo que hacer La bendita carretera Voy a tener que ponerla por acá Van a tener que cruzar los molinos Yo creo Por acá Puedo pedir que salga un préstamo Porque voy a necesitarlo Un préstamo de 20.000 Coste semanal 400 Yo creo que vamos a tener un mayor ingreso que eso Muy bien Vamos a pintar un poco más esta zona Electricidad Estamos un poquito regular Vamos a aumentar un poco más el presupuesto Aunque ya dentro de nada Vamos a tener que empezar a Sí, no Vamos a tener que poner otra Otro molino Vamos a tener que poner otro más todavía Aunque ya me quedé sin dinero Ok Estamos muy Muy justitos Voy a poner Un poco de De comercio Por acá Por acá Por acá Por acá Esto por ejemplo Que empiecen a hacerse comercio Que están pidiendo Y que de a poquito Se vayan acomodando Muy bien Bueno Van a ir recreciendo de a poquito Ah, que boludo Hice esto pero no conecté la carretera con Con lo demás De momento es la única ruta que veo Veo para ponerles Vamos a ver si empieza a llegar la gente Ya que ahora tiene Tiene acceso a esta zona Me falta un poquito de agua Oh Ok Aldea pintoresca Lo bloqueamos los distritos Y las especializaciones Perfecto Esto es lo que quería Entonces Vamos a poner este distrito Que sea Que sea Que sea zona Agrícola Que sea trabajo De campo De paso No contaminamos Tanto ya Y como ven Ahora están cambiando Todas las industrias Ahora es más Más rural Perfecto 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 Debloqueamos otra más Pueblito Y tenemos las áreas industriales nuevas Perfecto Tenemos parques Plaza Esto va Va bien Va bien Va bien Tenemos poquitos ingresos Por el tema del préstamo Pero no pasa nada Uy Se nos está encendiendo esto No, no, no Esto no No puede ser así Voy a estar muy justo Con lo de Con los ingresos Pero Necesitamos empezar A poner servicios Bueno Lo pudiera encontrar A justo a tiempo Uy Por favor Cómo están Con el tema De electricidad Me cago En todo 560 Contra 80 What the fuck ¿Qué? ¿Y esto? Necesito 2.200 De población Para debloquear Esta porquería De Los molinos De agua Que generan Muchísimo Más Ah mira Podría poner un par de acá También Esto es lo que estamos Yo creo que ahí Vamos a estar Bien Por un rato La verdad Porque tampoco Por tanto Bueno Bueno Si obviamente Falta también Tema policíaco Pero Bueno Como digo El asunto es El siguiente Ah cierto Vamos a poner Los presupuestos Vamos a bajarlo un poco Total no Necesitamos tanto Esto Esto si Que trabajen Más de noche Más que nada Y tenemos Y tenemos un poquito Más de ingresos Necesito bastante Para los comisarios Bueno Más o menos Ya falta poquito Voy a ponerlo Creo que por acá Esto va a ser Como la El pueblo de ingreso Pero esto Va a ser Cuando crezca más Esto va a ser La nueva metrópolis Así que vamos a poner Por acá La comisaría Yo creo Ahí está Tiene agua justito Y listo Que vayan a patrullar ¿Por qué piden agua? Si tienen agua de más Esto ya no hace falta Para respecto Muy bien Bueno Vamos creciendo No como me hubiera gustado Pero vamos bien Podría hacer lo siguiente Que es Desarrollar la zona industrial Agraria O yo creo que vamos a empezar Por la forestal Ya que con la carrera Empezamos en la anterior Panque City Vamos a obrochar esta zona Después cuando Tenga más Más necesidad de industria Sí Pero mientras Creo que vamos a Poner acá Zona forestal Faltan lo bueno Los parques Está bien Es atendible Parque pequeño Ocho por semana Puede ver bien Vamos a poner Vamos a poner uno por acá Pues la verdad Solo 8 Por el coste de 8 Nada más Está bastante bien Y vamos a poner Más zonas Comerciales Por ahí están Dos Vamos a pintar acá Ahí Vamos a dejar que todo esto Sea Ahí Zona un poquito comercial Por acá Por acá Sobre la costa Un par de comercios Pero más que nada Quiero más zona residencial De ser posible Quiero que todo esto Se llene de casas Perfecto Perfecto Y ahora vamos con el apartado De poner Poner más agua Ahí va Más alcance De las De la De la De la De la De la De la Cantarilla No Bueno Más o menos Porque estos todavía necesitan agua Si tienen Tienen alcance de agua Ah no 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 Ya no Ok Necesitamos aumentar el presupuesto del agua Ahí va Muy bien Y ahora tenemos mejor ingreso Por cierto El tema de préstamos Lo podemos ya pagar O Qué pedo Faltan 10.000 por pagar Vamos Vamos a pagarlo Lo saldamos Saldamos la deuda Y ahora debería tener más ingresos Y debo generar Deberíamos generar bien Así que bueno Primer préstamo que pedimos Y ya está El préstamo saldado Tenemos alguien enfermo Por cierto Deberíamos hacer También un hospital Más pronto que tarde Hospital dije no Instituto Una clínica Y cuando lo tengamos Al cementerio Al cementerio Necesito 10.000 Bueno vamos a esperar un poquito Y yo creo que también vamos a poner Como Por acá La El hospital Y esto Apenas pueda Vamos a ir mejorándolo Un sendero de cuatro carriles Yo creo Dos de cada lado Para que vaya más rápido Y todo este borde También lo vamos a actualizar Ahí está Ahí me están empezando A pedir Industria Ojito Vamos a ir mejorando esto Oh perfecto Debloquemos un par de transporte Los buses Uy Debloquemos un montón de cosas Bueno vamos a mejorar Esto vamos a empezar Vamos a empezar a pavimentar Por cierto Voy a aumentar Voy a aumentar la velocidad Porque No estoy viendo Donde estoy pavimentando Y no sé si estoy pavimentando En la zona Que no debería Noé si Subtitulado Ah Si Ah I No sé si falta algo más por pavimentar Ahora voy a corroborarlo Cuando se haga más de día Porque no estoy viendo un carajo, sinceramente Pero me encanta como está iluminada la autopista ¡Fua! ¡Qué caudol de gente! Eso sí que es tráfico, ¿eh? ¡Qué ciudad tan segura! Espero que siga así Esperemos ¡Qué tráfico de camiones! Por lo menos esto está haciendo efecto El puente El túnel que conecta con la autopista Por lo menos hace su defecto Así que no tenemos tanto tráfico Por esta parte de la ciudad Y solo van los peatones y demás A ver Sí, está todo Casi todo lo faltaba Casi todo Bueno, creo que no falta nada Este por acá Ah, no puedo Porque está el parque Ok ¿Tengo el móvil? Sí Vamos a mover un poquito Y listo Chala Ahora necesitamos más zona industrial Así que yo creo que es hora De empezar a plantearnos El tema de Esto que queremos hacer Del puente Están, por alguna razón Están dando la vuelta acá ¿Qué carajo? Tienen que dar toda la vuelta a esta Porque como esto hay dos carriles Y no pueden cruzar De un carril a otro Necesita Uy, no, no, no Hay que ver si puedo hacer una rotonda ¿Qué carajo? Una pequeña rotonda ahí Por lo menos Para ver Que puedan Verse para atrás Si necesitan Es más Esto Los servicios estos Vamos a Esto Esto es una tienda ¿Dónde está la...? Ah, acá está la comisión Ok Vamos a ver Cómo le va esto Así Un poco raro Por el tema del terreno Pero Vamos a ver Bueno Necesitan urgentemente Zona Zona industrial ¿Cómo voy de tiempo? Ok Ya Me va a sonar la alarma Así que En principio Debería ir cortando Así que Vamos a A ver Esto Vamos a Por ejemplo Por algo tal Que así No me gusta No me gusta Que haya tantos de nivel Y solamente Número Y voy a intentar Trabajar sobre esto Vamos a Vamos a marcar una zona de industria Le vamos a poner más arbolitos Vamos a poner una buena cantidad de árboles por acá Así todo esto se hace zona boscosa Y yo creo que ahí debería andar... Ahí está mucho mejor, ya está más delimitado de lo que es la zona esta de posible campo A la zona esta de bosque Así que perfecto Así que edificio forestal Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo por acá Vamos a ponerlo por acá No, dentro, dentro Además puedo pintar un poquito más Vamos a pintarlo un poquito más Que esto sea hasta ahí Y vamos a tener que empezar a llevarle agua, electricidad Y toda la bola Pero bueno, esto van a ser los cimientos de la futura zona Industrial Especialización industrial Enfocada a... Quiero quitar esto Quiero quitar esto No sale Bueno, igualmente tengo que ir saliendo Bueno... Bueno gente Seguimos avanzando para la próxima Voy a ver si puedo hacer un directo para seguir trabajando en la ciudad Y nos estaremos viendo en un futuro video Así que... Hasta luego ¡Gracias a esta... Bueno... ¡Adiós! ¡Suscríbete!